El maestro Alfonso Zárate, Los Usos del Poder, periodista de larguísima trayectoria, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una empresa de estrategia de comunicación política, colaborador del periódico El Universal, el publica los jueves, y hoy habla de, bueno, ahorita les voy a decir de qué habla, habla de los tres García, háblanos de los tres García, me imagino que nos estamos refiriendo de manera así muy barroca al tema de Omar García Harfosh, su padre y su abuelo. Exactamente, Pepe, a mí me parece que es muy interesante el recordar que los tres García, a los que voy a hacer mención, no es Pedro Infante en tres papeles, no, sino en este caso se trata, en primer lugar, del general García Barragán. Marcelino García Barragán. Marcelino García Barragán. Él fue secretario de la Defensa Nacional. Con Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, García Barragán había sido gobernador del estado de Jalisco, pero si hay algo que lo identifique en la historia reciente de México es su paso como secretario de la Defensa en 1968. Y aquí hay un dato relevante que quizá mucha gente no conozca. García Barragán hizo una serie de anotaciones sobre lo que ocurrió en 1968 y le pidió a su hijo, Javier García Paniagua, que los diera a conocer después de muerto. Sin embargo, murió también García Paniagua y es el nieto, Javier García Morales, quien los da a conocer y entrega estos apuntes a Julio Scherer y a Carlos Monsiváis, quienes arman un texto, un libro, al que le pusieron el título de Parte de Guerra. Y en el cual, entre otras cosas, digamos quizá de lo más delicado, el general secretario revela cómo el 2 de octubre el jefe de Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, le llama y le dice, señor secretario, general secretario, quiero pedirle que me ayude porque yo ordené que algunos oficiales del Estado Mayor se asentaran en el edificio Molino del Rey, en la Plaza de las tres culturas, y que usted ordene que le respeten la vida. Es decir, lo que revela este estudio es la postura absolutamente criminal del presidente de la República, Díaz Ordaz, de su jefe de Estado Mayor Presidencial, Gutiérrez Oropesa, que ubicaran a oficiales del Estado Mayor Presidencial con la instrucción, con metralleta, de disparar contra los estudiantes. Entonces, ese es García Barragán, pero también diría que en sus propias memorias, él no dice por qué y quién ordenó la entrada a la plaza del batallón Olimpia con bayoneta calada. Yo estuve ahí, Pepe, y te puedo decir que el primer impacto fue ver la manera en que entraban a paso veloz los soldados con bayoneta calada a un mítin pacífico. Los soldados de García Barragán. De García Barragán, así es. Entonces, ahí tenemos algo que seguramente la historia tendrá que complementar en algún momento, el papel de estas dos figuras centrales del ejército en aquel momento. Gutiérrez Oropesa, jefe de Estado Mayor Presidencial, y García Barragán. Ese es el abuelo. Después, el hijo predilecto de García Barragán. Entonces, ¿qué pretende es acusar a Omar García Hartford de deportación de abuelo prohibido? ¿No? Sí, pero creo que es interesante. ¿Qué culpa tiene el nieto? Claro, pero hay algo interesante en ese sentido, que tanto el abuelo como el padre, en este caso Javier García Paniagua, tú lo recordarás, fue director de la Dirección Federal de Seguridad, pero además fue director 1976-78. Y estás hablando exactamente de los años de la guerra sucia en contra de la subversión. Una guerra sucia que significó el asesinato de decenas de miles de opositores. ¿Qué se hizo? ¿Estamos hablando del sexenio de López Portillo? Estamos hablando, sí, el primer tramo... Los primeros dos años. Los primeros dos años de López Portillo. Se crea la terrible Brigada Blanca. La Brigada Blanca va a formarse con elementos del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, estos elementos que integran la Brigada Blanca, se dan a la tarea de aniquilar a la subversión armada. Y hay, desde luego, testimonios de cómo se utilizaron técnicas similares a las del cono sur. Es decir, detenían a los subversivos, hayan sido o no, y los arrojaban al mar. Entonces, digamos, esto es parte de esa negra historia de México, en donde Javier García Paniagua fue titular federal de seguridad, dos veces secretario de Estado, y estuvo a un tris de ser presidente de la República. Las memorias de López Portillo, mis tiempos, son muy claras en el sentido de lo que decía López Portillo. Él escribe que en los prolegómenos de la gran decisión solo había dos figuras serias para esa posición, Javier García Paniagua y Miguel de la Madrid. Y López Portillo confiesa, si la naturaleza de los desafíos que vinieran por la crisis económica fuera fundamentalmente política, escogería a Javier García Paniagua, a su mano firme y de sabia raigambre popular. Pero si las consecuencias de esta crisis fueran esencialmente financieras... ¿Cómo sucedió? Como sucedió, me inclinaré por Miguel de la Madrid. Y entonces tenemos a un tercer García, que es García Harfuch, que tiene, sí, los genes, yo diría, bragados de su padre y de su abuelo. Y para eso nada más hay que ver la interesa con la que reaccionó frente al atentado en Paseo de la Reforma. Entonces, estamos hablando de alguien que ahí sí tiene los genes, digamos, esta fortaleza de ánimo frente a la adversidad. Y la gran paradoja es que en el momento en que él se perfila, porque para mí no hay ninguna duda, que él será el hombre que encabece a la... ¿Decidido por quién? ¿Por Claudia Sheinbaum? Porque dicen las columnas, ya Claudia Sheinbaum es la que toma las decisiones del futuro poder. Sí, no, yo creo, Pepe, que esa es una lectura equivocada. Que cuando algunos analistas dicen el hecho de que haya escogido a su jefe de policía implica que está tomando las decisiones. Pero dicen algo más, implica que logró persuadir al gran decisor, al presidente López Obrador, de quitarle el veto. ¿Qué veto? Que tiene algo que ver con lo que acabo de decir. Es decir, para López Obrador no era bien recibido que un hombre que es hijo de un extitular de la Dirección Federal de Seguridad, del nieto del secretario de la Defensa con el presidente Díaz Ordaz, y que él mismo se formó en las corporaciones de la policía en los tiempos de García Luna, y como un colaborador cercano de Cárdenas Palomino, el brazo derecho de García Luna. Que ahora está refundido en el altiplano. Así es. Entonces, yo creo que el presidente sigue siendo el gran decisor y que seguirá haciéndolo por muchísimo tiempo. Entonces, esta decisión, lo que nos confirma, según yo, es, por una parte, el pragmatismo de Claudia. Es muy pragmática porque ella pudo haber optado por apoyar a alguno de los duros de Morena. Clara, clarísimamente, y sin embargo, decide que sea su jefe de policía, su secretario de Seguridad Ciudadana. Y lo hace por pragmática, porque se da cuenta de que todos los estudios de opinión lo ubican por encima de los otros dos. Y que si se quiere conservar la capital en Morena, necesita una figura fuerte, y esa figura fuerte es García Járquez. ¿Tú ves amenazada la capital de la Ciudad de México para que pueda caer en el Frente Amplio, en el Frente de la Oposición? Sí, desde luego. Sobre todo por lo que ocurrió en la Intermedia, en el 2021, en donde nueve de dieciséis alcaldías quedaron con la oposición. Quiere decir que, paradójicamente, esta ciudad, que es el núcleo del poder del Presidente de la República, su centro de gravedad, resulta que en el 2021 se cargó fundamentalmente a las oposiciones. Entonces, no la tiene fácil. Fíjate qué interesante. En los sexenios anteriores, digamos los inmediatos anteriores, cualquier persona que López Obrador hubiera palomeado, habría llegado y llegó a la jefatura de gobierno. Digamos, así llegó Marcelo Ebrard, así llegó Miguel Ángel Mancera, así llegó Claudia Sheinbaum. Bastaba la bendición del gran líder para que llegaran a ser jefes de gobierno. Hoy no. Hoy el arrastre presidencial no va a ser suficiente. Y por eso necesitan una figura como García Harfuch, que tiene una buena conexión con el electorado. La gran pregunta será, en el caso de que gane, si bastan estas capacidades para gobernar una ciudad tan compleja. Y la otra cosa que nos dice el apunte hacia García Harfuch es que, aún en la Ciudad de México, el tema de la inseguridad pública sigue siendo el tema prioritario. Entonces, no escogen a la Secretaría de Educación para que esté al frente, no a la Secretaría del Bienestar, no al Secretario de Seguridad Pública. Creo que eso también nos dice mucho. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, Alfonso, por este análisis. Bienvenido siempre.